Miedo 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 Bel pleasure B geliyor B Bo Prisionera, prisionera, carceleros no tendrán Pasillo blanco de mi infancia donde jugué Túnel de alta vigilancia, me marcharé Sobrala, quizás la, en el rincón castigo habrá Era el principio de una ofensa Me marcharé, sí, me marcharé No escribo más con redondilla, me marcharé Fin del principio de una vida, me marcharé Fin del amor, del escenario, no hay telón ni vestuario Yo necesito otro mundo, me marcharé Sí, me marcharé Mis quimeras, mis quimeras, guardaré en mi desván Prisioneras, prisioneras, carceleros no tendrán Fin del amor, del escenario, no tendrán Praise el nomination, ey, me marcharé Doven pasации, neurotras, carcelero第 T generos, carcelero no tendrán N sa deleted, carcelero no tendrán Loven pasías, pero sin ayuda Loven pasáis, mendadillo no tendrán Gracias por ver el video.